El despliegue de la marquinaria 4x4 de Río Caribe, el candidato del pueblo Edwin Rojas saludó a las familias de Arismendi, quienes protagonizaron una gran concentración para manifestar su apoyo al joven líder de la revolución ante las próximas elecciones regionales. Río Caribe, Estado Sucre, hoy iniciamos el arranque de campaña rumbo a lo que será la victoria del 15 de octubre de los candidatos de la patria. Hoy el presidente de Arismendi está aquí acompañándonos con fuerza para decirle que ganará la paz el 15 de octubre. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos. Y en multitud estamos todos solo un paso, y que el encuentro sea motivo para andar, para andar. Pero dale, 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 que la marcha sea lenta, es nuestra marcha.